Camino, como las hojas al viento, como el sol es cantar frío, como la tierra de la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regresa a la tierra del olvido. ¡Oye! ¡Oye! Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Dímelo lo que me muero Como la luna te alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Yo te quiero más que miérdito Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!